La cuarta entrega de Narcos se acaba de estrenar y qué mejor momento para hablar de cómo es que esta serie ha logrado tener el impacto que tiene, cómo ha logrado ser una muy buena serie no sólo a nivel comercial sino que a nivel artístico es una obra que sobresale por su estilo y su forma de contar la historia del narcotráfico con lo mejor del drama, transmitiendo además una crítica política y social, porque a pesar de que es una serie famosa se le reconoce poco, por eso en este vídeo analizaremos cuál es esa fórmula secreta de Narcos que ha logrado llevar a esta historia por tres temporadas sin perder la calidad, que logró salir adelante en un mundo del entretenimiento donde el tema del narcotráfico se había encasillado a series bastante mediocres y que ya tenían un estigma negativo por parte de la gente y aún así ésta triunfa en todo aspecto. Sin más, ¡comencemos! Cuando esta serie llegó al mundo por primera vez, era imposible no compararla con las narconovelas que en ese tiempo eran tan populares. Toda ficción sobre narcotráfico era mal vista. Al salir una serie llamada Narcos era casi instintivo hacer un prejuicio negativo hacia ella. Sin embargo, esto es el error más grande que podemos cometer al valorar Narcos, ya que desde los primeros episodios se nota una gran calidad narrativa y creativa no sólo en el guión, sino en todo el concepto de la serie, la forma en que plantea el panorama histórico y cómo lo integra de forma directa a la historia y al drama que nos cuenta. Por cómo toma referencias del cine policial, pero sobre todo, destaca la forma en que mordan a los personajes y cómo manejan la perspectiva de la audiencia, porque con esto se distancian por completo de las demás series de Narcos. Una de las principales referencias o inspiración que usa Narcos es la serie True Detective, pues la relación y dinámica de los protagonistas es muy similar, sólo que aquí se adapta a un ambiente y universo totalmente distinto, mucho más hostil y que los lleva por situaciones totalmente diferentes y nuevas que le dan frescura a la historia. Pero también son notorios recursos y referencias sacadas de directores como Martin Scorsese o Brian de Palma, cuyo cine se centraba en contar tragedias del crimen o dramas policíacos. El uso de la voz en off, presente en toda la serie, recuerda totalmente a Scorsese, pues incluso el estilo es similar. Toda la trama de la serie y la forma en que es contada nos recuerda a una combinación de películas como Los Intocables o Scarface. Y es que desde la forma de plantear a los personajes hasta la forma de dirigir y construir el ambiente de la serie, es evidente que estamos viendo un drama policial. Es eso lo que distancia a Narcos de cualquier otra serie del mismo tema. Aquí no se intenta hacer una apología al crimen, no se glorifica al criminal ni se da un mensaje positivo hacia ellos. Son puestos como personajes antagónicos, ya que la perspectiva principal es la de los agentes de la DEA. Vemos cómo estos entran a este territorio hostil para intentar solucionar el problema. En general vemos cómo la guerra contra el narcotráfico deja estragos a lo largo de toda Colombia durante estos años. Vemos las consecuencias negativas de este negocio. Con esto el espectador todo el tiempo está intrigado por saber qué pasará, como cualquier trama policial debe conseguir. Narcos junta el tema del narcotráfico y lo mezcla con una intrigante trama policial que te atrapa desde el primer instante. Además de que usa elementos históricos y sociales para crear mucha más tensión, como es el caso de la corrupción de esa época en Colombia que entorpecía y dificultaba enormemente el labor de la policía. Pero esto es solo parte de lo que la hace grande, porque de no ser por la excelente construcción y psicología de los personajes, Narcos solo sería otra serie más. Es la humanización de los personajes lo que la llevan a un nivel diferente, porque no solo vemos los conflictos internos de Steve Murphy o Javier Peña, también se muestra una construcción de personaje en Pablo Escobar, el pilar de las primeras dos temporadas. Y es que durante el conflicto con Escobar a nivel íntimo de personajes, lo que estamos viendo es una lucha de egos. Steve y Peña no pueden permitir que alguien sea más listo que ellos y Pablo no puede permitir que estos sean mejores que él. En varias escenas vemos como las derrotas estratégicas que sufren ambos bandos les afectan emocionalmente. Es Pablo quien presenta el desarrollo de ego más grande. Mientras más crece su imperio, su orgullo crece más, llegando a hacer acciones terribles por mero orgullo y venganza personal. Su misma idea de ser un Robin Hood y ayudar al pueblo de Colombia no era más que un pretexto para estar al nivel de las élites y tener aún más control e inmunidad. Detrás de ese supuesto amor al pueblo se esconde un propósito egoísta. Pasamos de verlo con cierta empatía por las acciones buenas que hacía a verlo siendo un asesino que es capaz de poner bombas en aviones comerciales y aterrorizar a toda una ciudad. Su maldad va creciendo progresivamente hasta que lo vemos como el enemigo número uno de la serie. A pesar de que las primeras tres temporadas de la serie son una historia continua y que se complementa, en realidad cada temporada se enfoca en construir diferentes temas y aspectos que al final se juntarán para cerrar la trama total y revelar el mensaje que la serie nos quiere dar. En la primera temporada se encargan de desarrollar y plantear bien a todos los personajes, desde Steve hasta Escobar, incluso es un desarrollo conjunto. Las acciones de los agentes provocan evolución en Pablo y sobre todo las acciones de Pablo provocan evolución en los agentes. La segunda temporada muestra una lucha total por el poder. Ambas partes están desesperadas y toman medidas radicales para acabarse entre sí. Durante toda la temporada se siente un aire de desesperación y tensión. Salen a la luz nuevas organizaciones criminales y poco a poco el mismo Pablo se conduce a su propio descenso, hasta que inevitablemente se queda sin nada y finalmente sus últimos momentos son para contemplarse a sí mismo y ver en lo que se ha convertido y todo lo que ha perdido. Esta temporada representa un descenso. La tercera es la consecuencia que deja las primeras dos. Escobar ya no está, ni Steve, pero un peña todavía afectado por los eventos anteriores lucha por querer dejar al mundo limpio después de la guerra, porque no salga otra organización a repetir los eventos que hizo Escobar, pero simplemente no puede. Es imposible. Corta una cabeza y otras tres saldrán en su lugar. Entonces la serie cierra con un reinicio. Se repiten los eventos porque el ciclo de la droga no se puede parar. Es ahí cuando la serie se complementa y transmite a la audiencia el poderoso mensaje. Al final de la tercera temporada vemos a Peña ante un panorama desolador. Vemos como todos los años que invirtió luchando contra el crimen no sirvieron de nada. Nosotros como audiencia nos damos cuenta que las tres temporadas que vimos, la lucha de las fuerzas de la ley por intentar parar el negocio de la droga fueron en vano, porque al final de esta temporada nos revelan que este negocio simplemente es imparable, que todo el tiempo la CIA lo ha sabido incluso y que no les molesta apoyarlos de vez en cuando con tal de sacar algún provecho o realizar alguna manipulación. El mismo gobierno americano es parte de este sistema. Nos damos cuenta que todo este tiempo Peña había querido detener la corriente de un arroyo con las manos. Todos los logros que consiguió, el atrapar a Escobar y detener el cártel de Cali no fueron nada. Simplemente acercó aún más el negocio a su país, pues México ahora es el centro de distribución. Peña, desolado, lo único que puede hacer es ver cómo frente a él el negocio sigue su curso. Como audiencia este final es impactante, no solo cierra un ciclo de la serie, sino que con este final nos revelan todo el subtexto, la crítica política y social que Narcos ha construido. No importa qué hagas, el negocio siempre seguirá. Es más o menos el mensaje que The Wire también transmite, pero en este caso más condensado y adaptado solo al negocio bruto del narcotráfico latinoamericano. El mensaje es poderoso y devastador porque incluso hace que los protagonistas de la serie se rindan. Al final, ellos perdieron. Ganó el sistema. Teniendo todos estos elementos, se concluye que Narcos no es una simple serie de balazos. Claro que sí tiene acción, sobre todo tiene unas construcciones de tensión increíbles, pero eso no es todo. Como pudimos ver, también tiene otras intenciones que trascienden en la mente del público y hacen que ver esta serie sea satisfactorio en muchos niveles. No solo de entretenimiento. Históricamente, aunque no es totalmente fiel, sí trata de enseñar lo mejor posible los eventos ocurridos en Colombia, tratándolos de manera dinámica, además de mostrarnos la crudeza de este negocio y las consecuencias negativas que trae a su entorno. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, me ayudarían muchísimo dejando un like, pero sobre todo compartiéndolo con sus amigos para que más gente se atreva a ver Narcos y para los que ya la vieron aprecien cosas que igual y pasaron por alto. Pero sobre todo al compartirlo ayudan a que más gente conozca este canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más videos así de deliciosos. Hablamos de cine y series y a veces de videojuegos. Sígueme en Twitter, ahí comparto opiniones sobre el mundo del cine. Bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en un nuevo video.